Cumpliendo con su compromiso, María Juliana Frizneda llegó a celebrar las fiestas patrias colombianas en Miami, en donde con actos especiales siempre se hace de este día una jornada inolvidable para sus asistentes y sabemos que así lo fue para esta dulce niña. Juli fue invitada especial junto a grandes artistas como Fonseca, Silvestre Dangón, Jorge Celedón y figuras de la política colombiana como Juan Manuel Galán, entre otras personalidades de nuestro país. Allí no pudo evitar las ganas de sacar sus aptitudes periodísticas y aprovechó para realizar sus entrevistas. Silvestre Dangón también cayó en el lente de María Juliana y hasta tiempo de chiste tuvo. Conquistó tanto el corazón del artista que hasta se quedó con su CD. Bueno, el mensaje es que se lo quiero dar y quiero dar todo lo que está aquí plasmado en este CD. Empezando porque es dedicado a Jesucristo, quiero decirles que siempre hay una esperanza, que no tengan miedo, que salgan y rompan el hielo para que sean adictos de vida. Chau, chau. Otros también tuvieron la fortuna de conocer a nuestra artista, que como ven, sigue llevando con orgullo el nombre de Barranca Bermeja por el mundo. Hola amiguitos de Barranca Bermeja, hoy me encuentro aquí en el estadio de mañana visitado y hoy me encuentro muy bien acompañado. Aquí me encuentro Juan, mi senador. Hola amiguitos de Barranca Bermeja, hoy me encuentro Juan. Hola amiguitos de Barranca Bermeja, hoy me encuentro con nada más y nada menos que Silvestre Dangón. Hola amiguitos de Barranca Bermeja, hoy me encuentro Juan. Canto del himno nacional, que solo lo hacen en especiales eventos los grandes artistas nacionales y ella fue invitada para entonarlo en el partido de millonarios frente a la Olimpia de Honduras y en el cierre de las fiestas patrias. Oh Colombia, ahí más recibe, oh jubilo y mortal, en surto de dolores, el bien termina ya, el bien termina ya. Así, María Juliana cantó a más de 25 mil colombianos en Miami, un público que cada vez se hace más grande y conquista con su voz y dulzura, que la hace especial y bendecida. No más descuidos, no más abusos, contra los niños y las niñas, dale ese trato, no vengan a hacerte solo ya.